...de una tierra llena de calor, y tengo así, alegre el corazón, bailando mi canción seca en el cedero... Nadie se salva de los nexos con César y Nostrosa. Aló. Aló, buenas noches, doctor, me salió a Rizcarina, me acabo molestándolo una vez más. Escucho, ¿cómo estás? ¿Qué no es? Doctor, si quieres saber si me puedes consultar una cita, por favor. El portal Huayca difundió un audio en el que la ex vocalista del grupo de cumbia Euphoria, Ruth Karina... ...le pide una cita al ex juez supremo César y Nostrosa, señalado por ser el presunto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Usted dígame, ¿dónde, cuándo? Y podemos, este... Quería consultarle unas cositas por ahí. Ya. Ya, el miércoles, ¿a qué hora? Una tarde, más o menos. Tres y media, cuatro de la tarde. Tras unos minutos de insistencia, Ruth Karina coordina encontrarse con el ex juez en su oficina. Ya, jueves de la tarde, ¿no? Ya, ¿entonces a qué hora exactamente y dónde? Jueves de la tarde, en la oficina no va, porque no hay otro lugar. Cuatro o tres de la tarde. Tres y media. Tres y media, ¿dónde es su oficina, no sé? En el palacio, en la frente de Sheraton. Ya, en el palacio, en la frente de Sheraton. Entonces, igual cuando yo voy llegando, yo le llamo. Y a todos, muy amables, entonces nos vemos en el puerto. Ya, justo. El audio fue registrado, según el portal, el último 28 de mayo. Conocido el audio, Ruth Karina se pronunció en Facebook. Amigos, hace ocho años, mi esposo Rolando Zambela está en la cárcel, injustamente por un caso que lo involucraron hace 23 años. Amigos, ¿ustedes creen que si yo hubiera querido algo por debajo de la mesa, sabiendo que era una persona corrupta, ¿me habría ido junto con un abogado y un amigo a su oficina? No, pues. Y a propósito de Inostrosa, un juez en España le ha rechazado el pedido de libertad por considerar que los delitos por los que se le acusa son sumamente graves y existe riesgo de fuga. Y ahora, con...